La verdad es que llevaba tiempo queriendo hacer este video, desde que salió Modern Warfare 3 para ser exactos. Ya me conocen, fui aplazándolo y aplazándolo, hasta que con la salida de la temporada 5 de Warzone, carajo, en serio que encontré el detonante definitivo para decir que Modern Warfare 3 y Warzone destruyeron completamente la saga Call of Duty y toda su historia, todo su lore, y me explico. Recientemente vimos en los anuncios de la nueva temporada de Warzone la aparición del personaje de Ivan, el cual entiendo que no lo recuerden, yo de buenas a primeras tampoco lo reconocí, la cosa es que este Ivan de los anuncios es este mismo Ivan. Ivan, tú no confías en mi plan, y por no confiar en mi plan, estás desperdiciando nuestro tiempo, y el tiempo lo es todo. Comandante, lo respeto, pero... Debemos reconocer nuestros errores y inventarlos. Sí, señoras y señores, estamos hablando de la misma persona, y para los que sigan el canal, pues creo que les sonará el hecho de que ya hice un video hablando sobre el bueno de Soap, al igual que Ivan, quien tuvo una reaparición después de su muerte en Warfare 3, así que ya estamos hablando de algo reiterativo, que se viene repitiendo y que a mi parecer le está quitando toda la magia que alguna vez tuvo la saga Modern Warfare. Pero para entender esta decadencia, volvamos al inicio. La nueva saga Modern Warfare inició en 2019 con el exitoso Modern Warfare a secas. Era el primer reboot que esta saga se atrevía a hacer, y en honor a la verdad, salió espectacularmente bien. Podríamos decir que en su momento revivió a la saga Call of Duty, o al menos la devolvió a la relevancia que tenían años anteriores. Pero más allá de eso, el gran mérito que tuvo este juego fue ser tan exitoso y aún así promulgar una gran historia. Teníamos una trama principal más que interesante, que aprovechaba para construir personajes bastante buenos. Teníamos la interesante trama de Price con Gas, en la que desarrollaron un vínculo bastante interesante de maestro y aprendiz. También la relación de Alex, Farah y Hadir, que realmente construían algo muy bonito, con un vínculo bastante íntimo de amigos, con traiciones de por medio, o sea, era algo brutal. Los villanos quizás no eran los mejores, pero habían misiones de alta calidad que terminaron por darnos una de las mejores campañas que hemos tenido hasta la fecha. Pero, y aquí ya tendríamos un pequeño problema, pero ojo, en su momento les juro que no lo vi como tal, y es que como recordarán, en la misión final del juego tenemos una escena muy bonita en la que Alex decide sacrificarse por sus compañeros, y se ve envuelto en una explosión, y claro, uno supondría que se murió. Pero, siempre está el dicho de que si no hay cadáver, entonces no hay muerto. Y dicho y hecho, en la temporada 2 o 3 de Warzone, nos trajeron de vuelta al bueno de Alex, con una prótesis en su pierna izquierda, claro indicativo de los daños que sufrí en la explosión. Y ok, como dije, de momento no me parece mal, no me gusta un carajo que hayan arruinado una escena emotiva y le hayan quitado peso reviviendo al personaje en Warzone, pero está bien, como dije, se puede pasar. Ahora vamos a Modern Warfare 2, un juego muy polémico que estuvo repleto de fanservice y que bastardeó personajes grandiosos como el General Shepard para convertirlo en un perdedor, o que desaprovechó a varios personajes con potencial infinito. Pero el juego también tenía cosas muy buenas, siento que el desarrollo de la fuerza operativa estuvo bastante bien, se siguió trabajando sobre la base de Gassy Price y se desarrolló a Ghost como un personaje de verdad, lo cual me encanta, porque esto se aprovechó para construir un lazo entre él y Soap, quien se introdujo de nuevo de una gran manera, al igual que Alejandro y Roddy, que para mí, el cabrón de Vargas se robó todo el show en esta campaña, igual que Graves. En general tuvimos altos y bajos, pero considero que esta campaña todavía conservaba ese algo de calidad que caracteriza a la saga Modern Warfare, y tiene unos picos de calidad muy altos. Ahora bien, relacionado a esos picos tenemos a Graves, probablemente uno de los mejores antagonistas que hemos tenido, con muchísima personalidad. Este buen hombre nos traicionó e intentó matarnos, y la cosa le salió tremendamente mal, ya que se supone nosotros lo achicharramos dentro de un tanque. ¿Pero qué creen? Temporadas después de Warzone, el cabrón volvió, lo cual, y me admito culpable, tengo que decir que aplaudí. No podía creer que dejarán ir tanto potencial con Philip Graves, y a mi parecer, lo están usando bien, dándonos buenas interacciones, es un personajazo. Pero eso no quita que es la segunda vez en dos juegos que nos hacen la misma pendejada de supuestamente matar a un personaje para luego revivirlo. Aunque como dije, en estos dos casos está medianamente bien hecho, pero ya era una bandera roja importante. La cosa es que todo se nos va al carajo cuando viene Modern Warfare 3, y ustedes ya saben lo que pasó aquí. Vimos cómo mataron a Ivan, pero luego el cabrón reaparece en la temporada 5 de Warzone con una cicatriz en la cabeza del plomazo que le metieron. Al igual que Soap, que no es como si solo hubiéramos visto cómo Makarov le voló los sesos, sino que vimos cómo los panas de la 141 lo cremaron y liberaron sus cenizas al viento, en la que indudablemente es la mejor escena de esta entrega. ¿Para qué? Para que claro, cómo no, en la temporada 4 de Warzone si no estoy mal, 3, ya no recuerdo, pero por ahí, volviera el bueno de Soap. O sea, no sé si yo estoy loco o qué, pero me parece un completo irrespeto. Tomaron la narrativa, algo que caracterizó a la trilogía original y que hizo grande a la primera entrega de esta nueva saga y la desecharon por completo. Es que, como dije, en los dos primeros juegos mínimo se tomaron la molestia de no dejar rastros de algún cadáver para que quedara el espacio para la especulación, pero con este par vimos cómo les dispararon, y nada de eso importa. Ya los juegos no tienen ninguna clase de consecuencia, ya nadie se muere aquí. Y ojo, en la temporada 4 de Warzone explicaron que lo que vimos de Soap en la temporada 3, sucedió en 2022, antes de los sucesos de Modern Warfare 3. Entonces, ok, lo entiendo, eso me parece bien y corrige lo que había sido una grandísima cagada. Y sé que voy a sonar como un nostálgico, pero piensen que en la trilogía original se moría todo el mundo. Todos, literalmente todos. En Call of Duty 4 apenas sobrevivieron personajes, 4 del elenco principal, si no estoy mal. En Warfare 2 murieron casi todos los que se nos introdujeron, o al menos no volvimos a ver a la mayoría. Y en Warfare 3 vivimos una masacre, porque ahí sí que se murió todo el mundo, incluyendo al mismísimo Capitán Price. En esa saga sí habían consecuencias, sí se valía llorar por un personaje. Y es que, aunque fuera un NPC sin gracia, se sentía el peso de su muerte. Y esto se construía con detalles, y creo que es precisamente eso lo que le falta a esta saga. Atención al detalle. Como dije, con eso de la temporada 4, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Parece que hay alguien en Activision y en Infinity World que se toma en serio su trabajo. Nada que ver con Treasure, que ya vimos todas las maromas mentales que están haciendo para que Black Ops 6 salga de la mejor manera posible. Les recuerdo que fueron capaces de descanonizar la mitad de uno de los juegos más queridos por la comunidad. Y también Black Ops 4, pero no creo que eso a nadie le importe. El caso es que eso es tomarse en serio lo que haces para darle al jugador una mejor experiencia. Esto es algo de lo que he querido hablar y quiero dedicarle un video entero a este tema, pero hace años hablábamos sobre cómo Tres Yark se encontraba en una decadencia, siendo que en realidad nos estaban ofreciendo los mejores juegos que podían dar. Y ahora vemos como Infinity Ward, con el potencial infinito de la saga Modern Warfare, lo están tirando a la basura. Volviendo a Warfare 3, me lo puse a pensar bien, y vale que alguien puede sobrevivir a un disparo a la cabeza, es algo que puede suceder en serio y está bien, pero ¿es lógico que después de haber recibido un disparo a la cabeza, este pusilán y me siga trabajando para Makarov y para Koenig? Y claro, pueden decir que esto también ocurre en 2022, antes de Warfare 3, pero me parece que este calvo no tenía esa cicatriz ahí, y si la tenía, el pelo se la ocultaba. ¿Y cómo carajos a alguien le va a crecer el pelo tan rápido? ¿Se puso minoxidil? ¿Se puso una peluca? De verdad que yo no entiendo, de verdad que hay cosas que yo no entiendo. En serio, lo intento, pero ¿qué es esta porquería? En Modern Warfare de 2019 tuvimos una de las mejores historias de COD, o al menos tuvimos a los mejores personajes que hemos visto desde el Capitán Reyes probablemente. En Warfare 2 repitieron y nos dieron grandes personajes, pero en este Warfare 3 y Warzone están tirando todo por la borda. Y no faltará a los que me digan que es difícil construir personajes usando Warzone, y yo te responderé con un Stitch en la cara, que demuestra que si te esfuerzas, puedes crear un gran personaje sacado de la absoluta nada, valiéndote de recursos que ya tenías en tu universo, a los que solo les diste un pequeño giro con un esfuerzo mínimo. En serio gente, ustedes saben lo que me gusta la saca Modern Warfare, pero viendo estas cosas digo, ¿qué le han hecho a mi muchacho? Piensen que probablemente tengamos un Modern Warfare 4 con Dios sabe qué personajes, porque en serio que me está costando entender quién está vivo y quién no. Ojalá traigan a Alejandro y a Graves de vuelta, a ver si carrean un poco el juego, pero la única manera en la que veo que medianamente podrían arreglar este desastre, es que de un momento a otro Modern Warfare pase de ser My Little Pony, con todo el respeto del mundo a My Little Pony, porque eso sí que era una historia con huevos, y se convierta en el puto eclipse de Berserk, matando a personajes a diestra y siniestra. O sea, todos muertos, todos, literal. Alex, Farah, Price, Laswell, Makarov, Nikolai, Kamarov, todos carajo, todos. Y aún si hicieran eso, no sé si corregirían lo que ha sido este bodrio hasta ahora. Y lo siento si suena como un hater, pero creo que yo más que nadie me he ganado el derecho de criticar estos juegos, dado que yo más que nadie me he esforzado en defenderlos, dedicándoles videos enteros de más de media hora a defender las cosas positivas. Miren, realmente estoy muy decepcionado con todo esto. Sé que este es el rumbo de los videojuegos, pero precisamente por eso me caga tanto el que venga algún pendejito en los comentarios y me diga ¿Por qué hablas mal de Fortnite? Pues a ver, pedacito de mierda, porque fue Fortnite el que instauró esa basura de que lo más importante en un juego era la tienda. No se engañen, en Fortnite nada importa un carajo, solo la tienda, solo las skins, solo el dinero que te puedan sacar. Y ahora Warzone replica lo mismo. En un comienzo, creo que no era así, y hasta la salida de Vanguard me parecía que había esfuerzo por detrás, pero ahora lo veo así, con estos esfuerzos desesperados por vender y francamente me da asco. Pero bueno chicos, tenía eso en el pecho y quería manifestarlo en un video. Lo siento si aquí no tengo el tono habitual que tienen mis videos, pero dentro de lo malo espero haberlos entretenido aunque sea un poco. Siempre leo sus comentarios y sé que están igual de disconformes que yo con muchas de estas cosas, así que me gustaría mucho leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan de todas estas ridiculeces que están ocurriendo en Warzone? Quiero saber qué piensan, así que déjenmelo todo abajo. Ya saben que me encanta leerlos y que siempre intento responder. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre nos vemos la próxima. Adiós.